La Fundición se enfrenta al reto de consolidar un sector más competitivo para incrementar la rentabilidad de las empresas. Y para ello, la digitalización y la innovación son clave para obtener productos, procesos y servicios más inteligentes e innovadores que contribuyan a la transformación del sector. ¿Cómo afrontamos estos desafíos? En este contexto, el despliegue de tecnologías 4.0 orientadas a la monitorización y analítica de datos, la visión artificial y la realidad aumentada, la fabricación aditiva, la sensórica, el Internet de las cosas o la robótica flexible, será en la base para el crecimiento de la industria. Junto a la innovación en productos y procesos, en los cuales desarrollamos nuevos materiales para obtener piezas más ligeras con diferentes funcionalidades que mejoren sus prestaciones y optimizamos los procesos de fundición, innovando en los sistemas de calentamiento, tratamientos térmicos, utillajes y diseño de equipamiento. Así, trabajamos en disruptivos procesos de recuperación y valorización de residuos para mejorar la sostenibilidad de los procesos caminando hacia la economía circular. Con plantas piloto, equipamiento singular y sobre todo personas con talento y alta experiencia en el sector que nos permiten ofrecer soluciones de alto valor añadido que contribuyen a la rentabilidad y competitividad de las empresas. Así es como en Tecnalia impulsamos la transformación digital y la innovación de la fundición.